Atención, vamos a comenzar con la doctora, a conversar digo, a comenzar la conversación también con la doctora Nabela Buenavino que es oftalmóloga, así que la sumamos a la doctora ¿Cómo le va? ¿Qué tal Nabela? Bienvenida ¿Cómo andan? Todo en orden Buen día, bienvenida, todo en orden por aquí en este viernes Bueno, preparando también un poquito la previa del día del amigo Uno por ahí trasnocha un poco, se le secan los ojos, al otro día anda con los ojitos medio secos Medios colorados, sí, eso te mandan al frente los ojos, tal cual A ver, tema que tiene que ver con los ojos, por supuesto, y por eso lo hemos convocado pero no con el día del amigo y con esto, sino estas tendencias que surgen de las redes sociales es increíble, ¿no? Los retoques en todos los sentidos Pero nos vamos al ojo, a cambiar el color de ojo y el riesgo de una operación estética que pueda cambiar el color de ojos ¿Qué es lo que tiene que saber nuestra audiencia sobre esto? A ver, primero gracias por la invitación Y perdón que estoy arriba del auto, pero estoy diciendo un montón de cosas No hay problema Sí, nos encanta, no hay problema Después, a ver, para entender un poco de dónde viene el color de los ojos es de la cantidad de pigmento que tenemos en nuestra parte del iris que es la parte de color del ojo A mayor pigmento, los marrones, los negros y demás y a menor pigmento, los ojos más claros ¿Está bien? Ese pigmento también nos defiende de un montón de otras patologías por eso siempre recomendamos el uso de anteojos de sol El tema de estas tendencias es la siguiente A ver, muchas cirugías se hacen de forma cosmética porque por ahí el ojo tiene algún problema como aniridia, que es la no formación del iris como el coloboma, cuando el NEL, lo que es en la panza de mamá no se termina de cerrar el ojo, no se termina de formar el ojo entonces eso genera muchísimas complicaciones para el paciente Entonces se hace como si fuese un iris plástico o en realidad con otros materiales pero la realidad es que se colocaba y eso generaba a largo plazo también complicaciones para el paciente hasta algunos quedando ciegos o sea, de un problema que queríamos resolver no lo resolvimos y lo empeoramos Entonces esas cirugías ya se dejaron de hacer y de hecho, por ejemplo yo que soy especialista en retina y vitrio para hacer una cirugía por un desprendimiento de retina o un simple fondo de ojos para un paciente diabético no tenemos la capacidad de dilatar esa pupila porque es algo fijo es un implante que es fijo Por otro lado, se empezó a usar como un láser de baja potencia ¿Para qué? Para destruir ese pigmento por ejemplo, yo que tengo ojos marrones me destruyen el pigmento al tener menor cantidad de pigmento mis ojos se aclaran no sabemos a dónde si verde, si marrón, si miel, si celeste pero se aclaran Ahora bien, vos destruís un pigmento y ese pigmento ¿a dónde se va? Porque el pigmento no es que lo aspirás del ojo y lo sacás entonces ese pigmento se deposita en el ángulo del ojo que es por donde fluye un montón de... donde fluye el humor acuoso entonces al taparlo es como la boca calle si se tapa de hojas el agua de la lluvia no drena si no drena, se junta y se hace un charco tremendo esto es lo mismo si no drena el humor acuoso aumenta la presión del ojo si aumenta la presión del ojo se genera un glaucoma secundario ¿no? lo que conocemos por un glaucoma secundario y ese glaucoma secundario puede generar un... una lesión permanente en el nervio óptico si tenemos una lesión permanente en el nervio óptico y eso no lo solucionamos puede ir el paciente a una ceguera con lo cual parece un chiste o una pavada o es una cuestión de moda y no hay grandes consecuencias y la verdad que sí y la otra, la tercera cirugía que se hace se hace como una suerte de canal y se llena de pigmento se hace un canal en la córnea y se llena de pigmento ese canal pero esas cirugías se hacen en pacientes que ya el ojo está... los famosos ojos blancos y se hace por una cuestión estética hoy día no se sabe bien las consecuencias pero es un ojo que ya por decirlo de alguna manera y que suene hasta bonito no tiene vitalidad no es que le vamos a generar otra complicación a ese ojo el ojo por X causa dejó de ver dejó de tener funcionalidad se puso blanco entonces como para que estéticamente el paciente esté un poquito más cómodo se hace este canal se llena como si fuese un túnel se llena de pigmento y el ojo cambia su color pero a largo plazo todavía no hay ningún reporte pero si vos me decís a mí si lo recomendaría absolutamente no Ana Vera, sí te quería consultar esto se está dando se está observando mucho en la República Argentina o es en otras latitudes no, no, no en Latinoamérica sí pero en Argentina por suerte y por ahora no tenemos ningún caso o alguien que haya reportado alguno de estos casos de hecho al menos en la comunidad oftalmológica que somos bastante pocos nosotros somos 5.000 oftalmólogos en Argentina no lo aconsejamos si vienen a preguntarnos porque muchos tienen esa curiosidad de che, viste lo que pasó en TikTok y viste la nueva tendencia y es absolutamente ni lo sueñes es más fácil aceptarse los ojos que uno tiene comprarse si querés para una fiesta para un evento un lente de contacto de color y ya está totalmente bien, bien te queríamos eso mismo te iba a preguntar también a ver suponiendo y buscando una solución a decir bueno a ver entonces no hay ninguna forma de que pueda cambiar el color de ojo porque realmente lo quiero cambiar bueno con el pupilén puede ser lo más lo más sanito lo más recomendable en ese caso es lo más sano es lo mejor es algo que empieza y termina y no genera una consecuencia eso es lo que por ahí la gente tiene que entender que todo lo que nosotros somos venimos de genética de mamá y de papá seguro estás sateado de alguna manera narigón o narigón con las orejas para afuera para adentro ojo marrón ojo celeste todo tiene que ver con la genética es algo que no vas a cambiar podés llegar a teñirte el pelo ponerte un lente de contacto ponerte un poquito más de labio pero a fin tu genética es tuya lo que se queda no se roba dice el dicho bien no no y está buenísimo ese mensaje creo que es lo que hay que destacar un poquito más hay que ver justamente ese tipo de mensajes más seguidos y aprender a aceptarnos también como somos y lo que llevamos en nuestra sangre nuestra genética nuestro ADN e intentar no cambiar aprovechando también este contacto Anabela como oftalmóloga alguna otra recomendación que tengamos que tener en cuenta que por ahí le podamos contar a la audiencia que vos con tu experiencia por supuesto en consultorio quieras contar de algo que veas muy seguido y que resulte peligroso dañino y que bueno que la gente no conozca mucho o que no prevenga de forma suficiente mira es lo que siempre decimos nosotros o sea yo al menos yo que hago retina y que veo bastantes patologías crónicas y demás mucha gente no se cuida del sol y parece una banalidad lo que estoy diciendo si se compran cualquier lente porque es lindo porque es de color porque la realidad es que hay que gastar unos buenos pesos en un buen anteojo de sol negro verde marrón el que te guste pero que sea polarizado ¿por qué? porque eso nos previene y nos protege el tejido nervioso del ojo o sea vos decís ay bueno pero yo me expongo al sol tengo 20 años no me pasó nada estoy divina estoy quemada estoy preciosa lo que tiene que entender la gente es que nos quemamos por protección eso es una defensa que hace el cuerpo o sea nosotros nos quemamos porque la melanina de todas las células se genera en muchísima mayor cantidad para proteger nuestro ADN y que no haya ninguna transformación o ningún cambio en el ADN que tenemos o sea nos estamos defendiendo no es que ay mirá que inteligente mi cuerpo me da otro color no se está defendiendo y con los lentes defendemos el tejido nervioso del ojo entonces a ver los lentes de sol polarizados son más caros desde ya vale la pena gastarse esa plata porque a largo plazo uno lo agradece a tener en cuenta es una inversión en salud y una mejor visión también en el largo plazo doctora muchísimas gracias por su tiempo un abrazo enorme un placer gracias por la invitación un placer hasta la próxima hasta luego hasta luego el interés